¡Bota tuja! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Bota tuja! Él no ha tenido buenos comportamientos, definitivamente. Y me ha hecho cosas malas, que me han hecho sentir muy triste. Y una cosa que ustedes deben saber antes de seguir a una persona es que la persona sea honesta. Planeamos un viaje a Chiclayo el 29, y obviamente no se dio, porque lamentablemente pues no se pudo. Hubieron como que unos problemas con los pasajes. Y definitivamente yo igual tenía las ganas. Y ustedes saben que después de todo ese tiempo, yo siempre intenté como que, bueno, ver cómo funcionaban las cosas. Él volvió a hablar con su ex, como ustedes vieron, que me mandaron un clip donde le decía amor. Y sé que eso va muy independiente a la página que tengo y eso, pero la gente que tiene una vida así de cierta manera conocida, cierta parte de su vida con un grupo de personas que la siguen, deben saber cómo son las personas. Bueno, las cosas no terminaron como esperé. No fui de viaje al final. Volví a mi casa, pero yo pensé que la persona con la que yo quería pasar toda mi vida iba a elegirme a mí como persona, no como una cuestión de ego, simplemente como persona. Y pues no lo hizo porque ese amor que todos escucharon en ese clip era cierto, no era una mentira. No era como él intentó desviar, por así decirlo. No era como él intentó disfrazar, no. Él jugó conmigo y espero que las personas que sean muy asiduas a eso desde hace tres años, que es, bueno, cuatro años, se den cuenta de que todas sus cosas fueron una mentira, todo fue una careta. Y jugó con dos personas a la vez. Y sé que gastó muchísimo dinero en la otra persona hace poco, muchísimo, porque le pagó una operación a esa persona, una operación que costó mucho y yo no sabía. Mientras me decía que quería intentar las cosas, me enteré un día antes de viajar. El mismo día del viaje ni siquiera intentó esforzarse, luchar por nada. Yo no sabía que había pasado, yo no sabía que estaba pasando. Hasta que simplemente decidí dejarlo ahí, ¿no? Pero hoy vino a mi casa un 31 de diciembre del 2019 para decirme que fue infiel en el 2017 y ahora. y esa persona me mintió, jugó. y esa es la persona que le dijo a todo el mundo que era respetuoso con su relación, que jugó conmigo, porque sé que la otra persona no siente nada, sé que la otra persona se está matando de risa porque es lo que quiere ver. Yo siempre respeté todo y todos sus contratos de tantos miles de dólares que gana al mes, que son gastados en cosas banales, en algún momento le van a pasar factura. Yo sé que mucha gente lo va a apoyar. Yo sé que mucha gente igual seguirá consumiendo sus cosas, sus contenidos, todo ese tema de las invitadas, todo ese tema de la falta de respeto. Lamentablemente cuando yo inicié mi relación con él, él nunca me mostró ese lado de su streaming, ni el lado de las invitadas, ni nada de eso. Yo lo conocí como él, como su alma, que en algún momento fue y que ya no existe. Me manipulaba de tal manera que me hacía ver que las cosas que estaban mal estaban bien. porque mi familia siempre me ha criado bien, no lo puedo negar, pero no no tuve criterio para darme cuenta de las cosas malas que estaba viendo en ese momento. Y les quería compartir eso porque no me importa que vean la debilidad de una persona al llorar o lo que sea, pero sí me importa que puedan separar lo que está bien y lo que está mal. Y si ustedes han pasado por algo así con alguna persona que les ha hecho daño, nunca más lo vuelvan a hacer. no cuando una mujer sino cuando cualquier persona se enamora pierde la noción de discrepar entre las buenas acciones o las malas acciones de la otra persona. Y sé que todos han pasado por algo así en algún momento de sus vidas de sentirse que la otra persona no les da ese tiempo o la atención o el respeto. Y lamentablemente hay que pasar por ciertas cosas para darse cuenta. Gracias por siempre haberme dicho no te merecía y todo eso porque tenían razón todo ese éxito todo ese éxito que él que él pueda tener en algún momento le va a mostrar la verdad de las cosas porque la vida la vida es como un vaivén que te da y luego te quita y las personas siempre vamos a intentar las personas bueno como yo las personas que entregamos lo mejor que podemos tener y luego somos decepcionadas que nos que nos rompen en el corazón y luego nos quedamos en el aire después de que has dado todo todo de ti literal absolutamente todo en mente en corazón en cuerpo en todo en algún momento pues la vida devuelve lo bueno que das yo no le deseé el mal a ninguna persona y se lo dije a él hoy que me vino a confesar que literal me me mandó de vuelta con mis maletas a mi casa la gente tiene que aprender y fácil yo soy ese medio de aprendizaje para él como le dije solamente somos somos pasajeros todos que están en la vida de una persona y luego se van y si que se quedan por toda la vida pues fueron un pasajero que solamente cuando muere le demostró a la otra persona que era su compañero de verdad su compañero de vida pero yo no yo fui solamente una persona que le enseñó a él y espero que todos ustedes jamás jamás si tienen una mamá una hermana nunca pongan su deseo carnal por sobre los sentimientos de otra persona que saben que los ama o que los aprecia o que los quiera nunca es mejor que simplemente estén solos y duden liberen sus dudas nunca intenten hacerle daño a nadie porque la gente la gente no se merece nada malo gracias gracias por escucharme y y espero que este mensaje aunque sea un poco sad un poco triste bueno para mí es muy triste es muy triste porque es como si la persona que con la que pasé tanto en mi vida que fue prácticamente mi mi primera relación de verdad de verdad me haya mentido tantos años sin sentido sin razón sin haberle dado un solo motivo pero gracias a ustedes porque aparte de mis amigos los que ya tengo de mi familia ustedes son son personas que tienen que ser enteradas de la clase de persona que ven o siguen porque ustedes no pueden aprender malos ejemplos jamás esos malos ejemplos se reparten y se replican y ustedes no pueden ser así si me siguen y piensan que deben ser así por favor quítenme quítenme la el follow que tienen en mi canal porque no ustedes no sean malos ejemplos si son muy jóvenes o si son mayores y creen que todo ese show es sano no lo es no es sano no pienso dejar de poseer cosas o hacer directos porque no me parece justo para nadie ni para mí ni para ustedes y quiero ahora sí pasar esta página en mi vida y eso eso no es no es no es no es Gracias.